En las ATV Noticias conversamos en este instante con una persona a la que habíamos extrañado, pues, querida diputada, sí, claro, Ana María Bravo Castro, la diputada por nuestra zona, tiene un compromiso aquí cada 15 días, pero sé que ha estado tremendamente ocupada, así que la vamos a tener que apurar y acortar la próxima participación suya aquí, porque se generan tantas noticias importantes ahí en el Congreso, en la Cámara de Diputadas y Diputados, que tenemos que bajarla a nuestra gente. Sé que ha hecho ingentes esfuerzos, digo, por estar el día de hoy con nosotros, así que desde ya le agradezco la participación y su entrevista. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Luis. Saludar, como siempre, a todos quienes nos están siguiendo en ATV Noticias y aquí disponible para conversar novedades respecto del trabajo parlamentario que se está realizando. Una de las cosas fundamentales, ya está escrita aquí en este generador de carácter aquí abajito, ¿no? Y dice que ustedes tuvieron una reunión con representantes del movimiento Guatitas de Delantal. Esto se levantó, yo no recuerdo ya, pero 5, 6, 7 años, no, la verdad es que no recuerdo. Y es un movimiento que ha dado buenos frutos también, pero nos gustaría saber, y es gente de nuestra región, por lo demás, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué tuvieron esta reunión? ¿Dónde la tuvieron? ¿Y quiénes participaron de la misma? Bueno, esta reunión se gestó a propósito de una necesidad que nos manifestó la presidenta nacional de este movimiento Guatitas de Delantal por el auge, ese es el nombre completo, Mirta Espinosa, que ella es paillaquina, pero lidera este movimiento en todo Chile. Había preocupación por el tema del presupuesto, así que una reunión que tuvimos, que es la que asistí, también asistieron del equipo del diputado Marcos Gilavaca y del senador Durresti, nos solicitó gestionar una reunión con la nueva ministra de Salud, con la ministra Aguilera. Así que se concretó esta reunión el día de ayer en Santiago y totalmente tingente fue la reunión porque estábamos muy preocupados porque la dirección de presupuesto que depende del Ministerio de Hacienda eliminó una glosa especial, o sea, un dinero especial, recurso para abdominoplastías, que es lo que motiva a este movimiento. Por eso se llama Guatitas de Delantal, porque es el efecto que se produce mayoritariamente en mujeres, en hombres también, cuando se producen bajas bruscas de peso y ahí queda, no es cierto, un mal recuerdo de esa obesidad, de esa gordura que es necesario eliminar. Así que estábamos muy preocupados, esta es una preocupación transversal, bueno, nosotros estuvimos como bancada del Partido Socialista en la región, por eso es que además de yo haberlas acompañado, también estuvo el diputado Gilavaca y el senador Durresti, porque este es un tema importante, Mirta Espinosa es de la región de los ríos, ella levantó este movimiento. Y ahora, por ejemplo, había dirigentes de todo Chile, había chicas de Talistar, del Biodío, de la región metropolitana, de la región del Maule, entonces, nosotros, ellas estuvieron el día miércoles en el Congreso, porque están muy preocupadas, porque necesitan estos recursos, claramente, recursos que no, que anteriormente los habían podido obtener también, pero que finalmente no se concretaron por el problema de la pandemia. Ahí viene una articulación en las regiones también, con los servicios de salud, nosotros en la región de los ríos estamos muy al bebé con este movimiento, porque desde el año 2019 que no se ha realizado ninguna abdominoplastía dentro del sistema público de salud, así que le manifestamos esta preocupación a la ministra, porque acá tenemos otras brechas, que falta de mil. Hubo cambio, hubo cambio de ministra, ¿no? Y habían compromiso asumido en el mes de junio pasado, y ahí después hubo cambio, entonces, la cosa no... Exactamente, así que por eso es que le fuimos a recortar a la ministra Aguilera esta necesidad, nosotros como parlamentarios, y otros parlamentarios de otras bancadas, de otras regiones del país, etcétera, van a manifestar también la necesidad de restablecer esta glosa, esto se lo vamos a manifestar, obviamente, al ministro de Hacienda, y generalmente, ¿qué hace el ministerio ahí la dirección de presupuestos? Esto es consultar al ministerio, a la cartera respectiva, que en este caso es el ministerio de salud, a ver si realmente está la necesidad. Y el compromiso de la ministra Aguilera fue de emitir, frente a esa consulta, un informe favorable, así que esperemos que esta glosa se restablezca, y que nosotros también, en la región de los ríos, podamos concretar estas intervenciones. Imagínate, Luis, quedaron 34 intervenciones licitadas, y no se pudieron concretar, no por falta de recursos, sino que por falta de pabellón, por falta de profesionales. Así que tenemos que pagar esta deuda, además, este movimiento, para comentarle a quienes nos siguen, realiza una labor social, porque ellas toman muy responsablemente su labor integral de preparar a las mujeres y hombres que tienen obesidad, para que cambien su alimentación, se modifique su vida, en realidad cambiar a una vida más saludable, haciendo ejercicio, alimentándose en forma saludable, y hacen tremendos sacrificios, y ahí quedan. Cuando ya podrían hacerse las abdominoplastías, no hay posibilidad. Entonces, ¿qué incentivo hay? Yo le expresaba a la ministra, ministra, esta organización incluso ayuda a ahorrar recursos al Estado, porque las personas obesas tienen otras enfermedades, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hígado graso. Ellas, a través de la acción, a través de las actividades que realizan, todas esas enfermedades claramente van disminuyendo los índices, van mejorando la hipertensión, van mejorando la diabetes, las personas, etcétera. Entonces, ahí, este compromiso existe por parte de esta parlamentaria, por parte de la bancada, del Partido Socialista, y vamos a sacar adelante la tarea. Ojalá que vaya ocurriendo lo antes posible. Me dan ganas de opinar aquí. No puedo opinar porque, o sea, no nos vamos a atrasar, pero me parece bien. O sea, ustedes están haciendo la pega. En el fondo, lo que quería decir, lo voy a decir nomás en 30 segundos. Existe un concepto que se llama la responsabilidad social, y de eso usted conoce muy bien. La responsabilidad social, por parte de su bancada, de usted misma, está hecha, como parlamentario. Las dirigentes de la cuatita de Nantar han cumplido con su responsabilidad social. Y está al debe, pero ojalá que se recupere y sea lo antes posible la responsabilidad social del gobierno, porque la responsabilidad social es un discurso que yo vengo dando ya hace algún tiempito, pero me gusta mucho, está relacionada con la búsqueda del bien común. Y cuando hay un bienestar común, caray, que se ahorra plata, como usted bien dice, pero además se logra acercar un poquito más a la gente a la felicidad. Ya, no digo nada más, la cambio de tema. Ya, muy bien. Bueno, aquí hay un tema también con el que le estábamos esperando, que es este respaldo que se realiza, que tiene que ver con el teletrabajo, y además con los permisos de las personas, o sea, de los permisos para los cuidadores de alerta sanitaria. No me entró todo ahí, por eso no lo escribí todo ahí. Pero también es un trabajo que se realizó en la Cámara de Diputados y con una buena cantidad de votos también, ¿no? Así es, fue un apoyo transversal. Este proyecto de ley pasa al Senado, que es un proyecto de ley que permite el teletrabajo para personas que cuidan, papás, mamás, personas que tienen bajo su cuidado niños, niñas menores de 12 años. ¿En qué situación? En un estado de excepción, cuando hay pandemia o en una epidemia, en que hay enfermedades contagiosas. Nosotros tenemos que ir avanzando igual, porque a lo mejor la ciudadanía dice, no, llegaron tarde, ¿no? O sea, nosotros tenemos que trabajar frente a las contingencias, pero también tenemos que tener una mirada que esto puede suceder nuevamente, en cualquier momento, y debemos estar preparados. Entonces, ya está probado que el teletrabajo sí funciona, y es por eso que a través de esta normativa se puede permitir que darle esta opción al trabajador, trabajadora, de que puedan hacer teletrabajo. Es una obligación del empleador de darle esta posibilidad, si la naturaleza, los servicios, obviamente lo permiten. Y sin que se vea mermada la remuneración de los trabajadores y trabajadoras. También es importante señalarte que también se contemplan los permisos, los permisos para las personas que cuidan a personas menores de 18 años, o que tengan una discapacidad, también en caso de este tipo de enfermedades. Así que es importante, sabemos que nosotros en cualquier minuto nos podemos ver enfrentados, bueno, todavía estamos con esta pandemia del COVID, y ojo, que están aumentando la cifra. Así que tenemos que tener ahí una especial atención y seguir trabajando, seguir trabajando en normativas importantes que hagan compatible la vida familiar, las responsabilidades coparentales con el trabajo. Qué importante es lo que usted está mencionando. Sin duda alguna, hay que seguir cuidándose, pero además este proyecto que apoyó la Cámara de Diputados nos parece también muy importante. Yo creo que siempre hay que estar preparado. Esto nos ayuda a estar preparado en caso de... porque nunca sabemos lo que va a pasar. La voy a cambiar de tema. La voy a cambiar de tema. Bueno, alguna referencia que haga usted, ¿no?, acerca del cambio de la delegación presidencial regional de la región de Los Ríos. También pasó en el Ñublea y en la región de Los Ríos. De Los Ríos. Sí, bueno, comentarte que esta es una decisión del presidente Gabriel Boric. Esperemos que sea sentada. Ahora entonces hay un nuevo tiempo para la región de Los Ríos. Nosotros esperamos que Carla Peña, que es la nueva delegada presidencial, realice un trabajo importante, articulación, sobre todo, y viendo y trabajando por las necesidades y requerimientos de la ciudadanía. Pero con una visión en conjunto, nosotros, el partido... Yo pertenezco al Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido de gobierno oficialista y estamos todos disponibles. Así que desearle todo el éxito a la delegada. Yo conozco su trabajo, conozco su compromiso, conozco también el rol articulador político y la experiencia que tiene en ello, porque formamos parte del mismo gabinete de gobierno, del segundo periodo de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ella como seré mi de medio ambiente, yo como seré mi de economía. Así que por eso yo pienso que va a realizar un muy buen trabajo. Y ahí nosotros, el Partido Socialista, como partido, y los parlamentarios del Partido Socialista, vamos a estar apoyando porque queremos que al gobierno del presidente Gabriel Boric le vaya bien. y le vaya bien para también poder enfrentar de la mejor forma posible estas graves problemáticas que nos encontramos viviendo, cómo son la seguridad, cómo es la recuperación económica, y también tratar de avanzar lo más posible en el programa de gobierno. Diputada Ana María Bravo Castro, yo le quiero dar las gracias por su tiempo. Sé que tiene una agenda cada vez más apretada, pero siempre se hace un espacio para conversar con las ATV Noticias. Agradecemos y apreciamos, por supuesto, su tiempo y la entrevista. Así es, Luis. Un abrazo a todas y a todos. Y bueno, ahí tú sabes, dentro de todos mis tiempos ahí, generamos un espacio de conversación para darle a conocer también este tipo de noticias a la ciudadanía, a quienes nos siguen en ATV Noticias, porque es importante dar a conocer el trabajo que se está realizando. Y la gente tiene que estar informada. Y una tarea suya y nuestra es justamente hacer este tipo de conversaciones. La espero ahí lo antes posible. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Luis. Que estén muy bien. ATV Noticias.